...y un espacio que se mantiene gracias a un grupo de personas sensibles, personas que sin ningún interés se han motivado gracias al trabajo que realizan los artistas de este mundo. Es un espacio que había estado separado por mucho tiempo y un espacio que funciona gracias a esa emotividad, a ese cariño, a ese efecto que hemos recibido de parte de todos los socios de la realidad. Es una gran satisfacción y un gran orgullo para nosotros poder presentar el trabajo que tenemos para hoy. Hablar de Mauricio León, pues, es hablar de un poeta, muchachos conocidos por la gran mayoría de la comunidad de Colombia, que desde un niño se inició en lo que era la antigua Casa de Cultura de Colombia bajo la tutela de Mauricio Martín Barrios. Gracias. 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 Gracias.